¿Sabías que la remolacha o también conocida como betabel, puede ser un gran sustituto de las bebidas energizantes a la hora de aportarnos energía? Además, nos ayuda a mejorar nuestra función pulmonar al hacer ejercicio. La remolacha o betabel suele usarse en ensaladas, sopas, batidos y encurtidos. Incluso se utiliza como colorante natural. Además contiene 43 calorías, por cada 100 gramos, y vitamina A, vitamina C, y vitamina E. A pesar de que es uno de los alimentos disponible durante todo el año, hay quienes lo consumen muy poco. Consumir remolacha te acerca al objetivo de obtener las vitaminas, minerales y compuestos orgánicos necesarios para el día a día. Al ser baja en calorías y no tener colesterol es buena alternativa como sustituto de los dulces. Y a continuación pasaremos por la enumeración de estos increíbles beneficios que nos trae el día de hoy el betabel o remolacha. 1. La remolacha trata la anemia. La remolacha contiene mucho hierro. El hierro ayuda en la formación de hemoglutinina, la cual es una parte de la sangre que ayuda a transportar oxígeno y nutrientes a varias partes del cuerpo. Es el contenido en hierro y no el color lo que ayuda a tratar la anemia. 2. El betabel contribuye a la pérdida de peso. Debido a las fibras solubles en el betabel, ayuda a luchar contra la grasa, por lo que también se consume por su fibra y bajas calorías. 3. La remolacha ayuda a combatir el estreñimiento. Debido a su alto contenido de fibra soluble, la remolacha actúa como un excelente laxante. Ayuda a regularizar tu movimiento intestinal al suavizar tus heces. También limpia el colon y expulsa las toxinas dañinas de tu estómago. Y si quieres saber cómo preparar el jugo de remolacha, para el estreñimiento te invito a que te quedes hasta el final del video. 4. El betabel es afrodisíaco. Consumir remolacha funciona como un refuerzo sexual o afrodisíaco. Ese efecto se atribuye a sus altos niveles de boro, el cual ha demostrado incrementar en gran medida las hormonas sexuales. Esto te ayuda a aumentar tu libido, optimizar la fertilidad, mejorar la movilidad de los espermatozoides. 5. La remolacha ayuda a controlar la diabetes. Las personas que sufren de diabetes pueden satisfacer sus antojos dulces al agregar un poco de remolacha en sus dietas. Al ser un vegetal con bajo índice glicémico, lo que significa que libera azúcar lentamente en la sangre, ayuda a mantener tus niveles de azúcar en la sangre bajos mientras que satisface tu antojo de azúcar. 6. El betabel evita problemas de la vista. El betacaroteno que obtienes al consumir remolacha previene la ceguera, ocasionada por daño macular y reduce las posibilidades de padecer cataratas. Aunque estos dos problemas son muy comunes con el paso de los años, no debes resignarte a experimentarlos. Si los problemas de la vista ya han hecho su aparición, piensa que aún estás a tiempo de detener su avance. Además de seguir las indicaciones de tu médico, incluye este delicioso jugo en tu dieta por lo menos una vez a la semana. 7. La remolacha es un buen alimento para mujeres embarazadas y bebés por nacer. Otra increíble cualidad de la raíz es que tiene un abundante suministro de ácido fólico. El ácido fólico es importante para madres embarazadas y para bebés por nacer ya que es un componente esencial para la formación adecuada de la médula espinal del bebé por nacer, y protege al niño de problemas como la espina bífida, un desorden congénito donde la médula espinal del niño no se forma completamente y en muchos casos pareciera estar dividida en dos en la base. 8. La remolacha ayuda a combatir la osteoporosis. La remolacha está llena del mineral sílice, un componente importante para el cuerpo, usa el calcio eficientemente. Ya que el calcio es parte de nuestros huesos y diente, consumir un vaso de jugo de remolacha al día ayuda a mantener alejadas a enfermedades como la osteoporosis y la fragilidad en los huesos. Y si se quedaron hasta esta parte del video quiere decir que les importa mucho su salud, y por eso ahora pasaremos a ver los peligros y contraindicaciones que puede tener la remolacha en nuestra salud. A pesar de que la remolacha es un fruto fuente de innumerables beneficios para la salud, también debemos ser conscientes de que el consumo en exceso de la misma puede ocasionarnos algunas molestias menores, entre las cuales podemos destacar. Contribuye a la aparición de cálculos renales. Exacerba los síntomas de aquellos individuos aquejados por malestares estomacales y diarreas. Produce acumulación de hierro y cobre en nuestro organismo por lo que agrava la enfermedad de Wilson y la hemocromatosis. Tiene un efecto negativo en el crecimiento del feto cuando se consume en altas cantidades. Reduce la presión arterial, bueno para algunos pero perjudicial para otros. Ahora pasaremos a preparar el jugo de betabel para el estreñimiento. Perfecto para tomar por las mañanas en esos días en que tenemos problemas para ir al baño. Esta combinación de ingredientes, además de ayudarnos, nos va a aportar unos nutrientes maravillosos. Necesitarás estos ingredientes. Un betabel, 4 zanahorias, 2 pepinos, 25 gramos de espinacas. Modo de preparación. Limpiamos bien todos los ingredientes y los cortamos a trocitos, en especial el betabel, el pepino y las zanahorias para que sea más fácil llevarlos a la licuadora. Obtén el jugo en la licuadora. Una vez hecho, si lo ves algo espeso añade medio vaso de agua. Modo de consumo. Bébetelo recién hecho y por las mañanas. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.